¿Qué más? ¿Por qué no nos vamos? Si ambos sabemos en lo que va a terminar Empezamos hablando y se nos cae la ropa Mami, tengo al Insta de testigo Enganchado con tu nalga desde que te sigo Con lo que subo, esas mejores amigos Esa carita yo no la olvido Y tengo a mi Insta de testigo Estoy loco con tu nalga desde que te sigo Con lo que subo, esas mejores amigos Una carita que no se olvida Vámonos pa'l cuarto, cuarto que está bajando el sol Que está para el infarto, que tú te partes en dos Con tus ojitos rojos y con ese pantalón Que te combina, pero mejor sacártelo Ella que siempre está haciendo escándalo Con ese bronceado que se le ve a kilómetros Brilla tanto que hasta le compite al sol Uy, ay mi Dios Mami, tengo al Insta de testigo Enganchado con tu nalga desde que te sigo Con lo que subo, esas mejores amigos Esa carita yo no la olvido Y tengo a mi Insta de testigo Estoy loco con tu nalga desde que te sigo Con lo que subo, esas mejores amigos Una carita que no se olvida Me sirve, la auta Que te quede bien claro Más petit shake, hey